Bueno mi gente de Lima Sur de nuevo aquí después de dos meses seguí brindándome el calor con Qué Bonito Díjense Qué bonito sería poder volar a tu lado Ponerme yo a cantar como siempre hacíamos los dos Ay, qué bonito para que no traiga a tu lado Conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará